Aloe vera Hola a todos, hoy les presento una forma diferente de consumir aloe vera. En este caso tenemos los productos de aloe vera Hual, un producto 100% natural, orgánico, rico en vitamina C, muy bueno para nivelar los niveles de glucosa en sangre, muy bueno también para las articulaciones. Es regenerador celular, lo pueden consumir el aloe vera mezclado con cualquier jugo de fruta natural, en este caso tenemos jugo de manzana al que le vamos a incorporar 2 cucharadas de aloe vera, en este caso es aloe vera que tiene también arándanos orgánicos. Incorporamos el aloe, mezclamos y listo. Tienen en pocos minutos una preparación que puede ser un desayuno súper alcalino, lleno de vitaminas y minerales para arrancar el día. Espero que les haya gustado, cualquier duda nos pueden escribir a nuestro correo electrónico, nos vemos la próxima. Gracias. 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 Gracias.